Y miren, nuevamente vamos a hablar del oso negro que ha estado por allá en Monterrey. ¿Se acuerdan de este que sorprendió a unos jóvenes en un parque? Bueno, y con el que una de ellas se tomó una foto. Pues, ¿qué creen? Ya fue capturado mientras tomaba una siesta en el patio de una casa. Personal de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, en colaboración con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, llegaron al lugar para realizar el aseguramiento del ejemplar mediante contención química que no pone en riesgo su salud. Una vez en cautiverio, se confirmó que porta el arete de identificación número 34 y tras su valoración médica, quedó en posición de la Profepa, quien buscará reubicarlo en un lugar alejado de centros poblacionales. O sea, no lo van a meter al zoológico, ya no van a andar rondando por las calles. Qué mal, hombre, no ni había hecho nada. Pero bueno, usted participe con nosotros, díganos en redes sociales qué opina acerca del tema y quédense aquí bien informados.